Música ¿Escuchaste? Te voy a romper el culo y te voy a partir las piernas Si no, pones el código de creador Vícory4k que lo voy a dejar en la descripción De este video tan lindo y hermoso Si este video es para vos, hijo de puta Para que me apoyes monetariamente y dejes de chupar pijas Para poder subsistir Nos vemos, hijo de puta Chau KINODOR TOTEN GRANATA MODORUSIAN Quiero matar zombies Cabezas de chota Música ¡Muu! ¡Re mugriento! Música ¡Gracias! 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 ¡Voy a tener que recargarlo! ¡Voy a tener que recargarlo! ¡Yo soy Dimitri! ¡Voy a tener que recargarlo! 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 ¡Lo Joaquín Todos, unirar Para, el D Maryland y en Lestone honra! ¡Voy a tener que recargarlo! ¡Voy a tener que recargarlo! ¡O MUCH TIEN Mode 떨어�OME was theatre anteriores marros! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!